Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo instalar WireGuard VPN en Debian. WireGuard es una VPN extremadamente simple, rápida y moderna que utiliza criptografía de última generación. Su objetivo es ser más rápida y más simple que otras implementaciones como IPSec y OpenVPN. Como pueden observar, nos estamos guiando por la entrada de mi blog LibreBuy y vamos a tomar como referencia esta entrada para llevar a cabo el procedimiento de instalar WireGuard. WireGuard maneja el concepto de Peers. Esto es a diferencia de otras VPN donde hay un modelo cliente servidor. En WireGuard no existe este modelo, sino que existe el concepto de Peers, o sea, conexión punto a punto. Por lo tanto, cada Peer es un servidor y a la vez es cliente. El protocolo que se utiliza para la comunicación entre los Peers es el protocolo UDP, que es un protocolo Stainless y es un protocolo más rápido que el protocolo TCP. Esto tiene algunas desventaja. Por ejemplo, el protocolo TCP verifica que todos los paquetes lleguen a su destino y en el caso del protocolo UDP no es así. Se envían paquetes y si el destino no tiene que notificar que recibió los paquetes correspondientes. Esto trae, por supuesto, cierta mejora en cuanto a velocidad, pero también puede traer determinados problemas a la hora de la comunicación. Pero de manera general funciona bastante bien. Es una VPN que se ha probado en ambientes de producción. De hecho, yo lo tengo instalada en un ambiente de producción para un cliente y, bueno, funciona perfecto. Con WayGuard puede crear una red interna segura, ya que todo el tráfico es encriptado. Por tanto, no es susceptible a ataques de hombres en el medio. Y también puede ser usada como proxy para acceder a sitios bloqueados simplemente para ocultar su IP externa. En el video de hoy solo vamos a hacer una comunicación entre dos nodos. Vamos a instalar WayGuard en Debian 11. Y vamos a hacer una comunicación entre estos dos nodos. Y esta comunicación, por supuesto, va a ser encriptada. Esto, como lo comenté, permite establecer una conexión segura entre estos dos nodos. Y de esta manera, digamos que no puede existir alguien que vea lo que la transmisión o el contenido. O alguien que esté en el medio. Digamos que, como en este caso que voy a ver, yo tengo dos proveedores. Dos VPS en dos proveedores diferentes. Uno en Contabo, otro en Hesner. Que, por supuesto, son redes diferentes. Aunque las IPs públicas se pueden ver entre sí. Cuando usted realiza una comunicación entre estos dos VPS, Puede existir que alguien esté mirando qué es lo que se transfiere a través de la red por la cual viaja la comunicación. Por lo tanto, con WayGuard nos permite establecer este canal seguro. Y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Como pueden ver, yo tengo aquí dos nodos. Uno, el nodo 1 está en el proveedor Contabo. El nodo 2 está en el proveedor Hesner. Y lo que vamos a hacer es comunicarlo usando WayGuard. Para ello, lo primero que vamos a hacer es instalar WayGuard en ambos nodos. Yo lo voy a poner en "-y", "-y", para que ya lo instale directo. Y lo vamos a hacer en... Bueno, primero tengo que hacer un apete de un day. Para que actualice su definición de repositorio en el caso del proveedor Hesner. Es tan simple ejecutar ese comando. Y ya tenemos instalado WayGuard, por supuesto. Vamos a actualizar aquí y hacer un grey. Tenía que haberlo hecho antes para realizar, pero bueno, no importa. Esto va a ser bastante rápido. Incluso está actualizando el kernel de Linux, pero no vamos a reiniciar. No vamos a reiniciar. Simplemente vamos a dejar que la actualización termine y vamos a instalar WayGuard. Y ya tenemos que instalar WayGuard. Y vamos a ir haciendo los procesos en los dos nodos para ver cómo hacemos la comunicación. Aquí es importante que ambos servidores tengan la misma configuración o estén sincronizados, mejor dicho, con el tema de las zonas horarias. El proceso es muy sencillo, realmente el proceso es muy sencillo. Aquí en la entrada de mi blog, incluso pueden ver cómo instalar WayGuard en Debian 10. Porque no está disponible en Debian 10, porque no está disponible en los repositorios oficiales. Aquí, si usted tiene Debian 10, puede guiarse por esta entrada. Dejo el enlace en la descripción del video. Y vamos a ver que ya terminó aquí. Ya terminó aquí. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un clic aquí también. Y vamos a instalar WayGuard. Ya hemos instalado WayGuard en los dos nodos. Ahora, nos vamos a ETC, WayGuard en ambos nodos, ETC, WayGuard. Aquí es importante saber que este procedimiento tenemos que ejecutarlo como ROOP, como el usuario ROOP. Ahora, vamos a establecer la máscara A077 para garantizar que solo con esto el usuario ROOP pueda modificar los archivos de configuración de WayGuard. Entonces, vamos a crear el directorio KISS en ambos nodos. Y como pueden observar, si yo hago aquí, pueden observar que solo puede acceder al mismo directorio el usuario ROOP, al directorio KISS. Y ahora viene la generación de las llaves privadas y públicas. Y para ello vamos a usar el comando, el utilitario, WG, GEN, GY. Y aquí vamos a poner NUMBER, GEN, GYS, y vamos a poner PRIVATE. Y esta es como se genera la llave privada en ambos casos. Vamos a generar aquí y vamos a ver que es lo que hay dentro. Como puede, me faltó el PRIVATE acá, pero yo, vamos a renombrar. Para tener los dos en la misma, o el mismo nombre. Ya tengo la llave privada. Bien, esta llave privada usted no se la puede dar a nadie. Porque ahí sí implica un riesgo de seguridad. Y ahora vamos a generar la llave pública con el mismo utilitario, WG. Y ahora es PUTTI. Y vamos a leer la llave privada. Por supuesto, necesitamos la llave privada para generar la llave pública. A partir de esa llave privada. Y aquí le voy a poner PUBLIC. PUBLIC. Usted le puede poner el nombre que quiera. Vamos a ejecutar el comando en el modo 2, el mismo comando. Y ahora vamos a ver que es lo que hay en I. Tenemos las llaves privadas. Y PUBLIC. Tenemos las llaves privadas y PUBLIC. Y ahora vamos a crear el fichero de configuración de WireGuard. De la interfaz. Como regla se utiliza WG y un número. .conf para configurar la interfaz de WireGuard. En este caso, si tiene más de una interfaz. O más de una conexión. Puede usar wireGuard0.conf, wireGuard1.conf. Y así. Aunque no es, digamos, no es obligatorio. Entonces vamos a crear en los dos. .conf. Vamos a crear. Los dos en los ficheros. Solo los vamos a crear por el momento. .conf. Y a partir de, es decir, a partir de este fichero de configuración, debemos agregarle como tal contenido. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y aquí sí me voy a guiar por una plantilla que está en el sitio. En la entrada de mi blog. Por esta plantilla. Lo voy a poner aquí. No tenemos bien, pero voy a ponerlo a instalar. Ahora, por esta plantilla. Vamos aquí de nuevo. La copiamos para tenerla aquí. Y ya tenemos las dos plantillas creadas. Ahora, en una, tenemos que aquí el puerto por el cual debe escuchar, o por defecto, es el puerto 51820. 51820. Y entonces aquí debemos poner la llave privada que generamos. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la llave privada. Vamos, podemos hacer buscar. DX. Private. Para ver la llave privada. Esta es la llave privada. Esta. Completa. Lo ponemos aquí. Le ponemos. Esta es la llave privada. Vamos a asignarle a este nodo. Es el nodo 1. La IP 10.1.1.1.32. Puedo asignarle cualquier dirección IP que esté incluida como una IP interna. Una IP de una red de área local válida. Hacemos lo mismo por aquí. Aquí. Estamos tomando acá. X. Private. Y vamos a copiar esta llave privada. La copiamos aquí. Y la vamos a pegar aquí. Ahora. Vamos. Ya la pegamos. Debe ser exactamente. Tal y como se generó la llave privada. Y aquí a este IP le vamos a ponerle. Le vamos a poner dos. Ahora viene la parte de los PIRS. Y para ello. Aquí. Por supuesto. Yo. Tengo. Que poner. El IP. El endpoint. En este caso. Aquí interesante. En los endpoint. Si deben ser. IP. Alcanzable. O IP externa. O sea. IP. O sea. Que estas dos. Estos dos nodos. Ya deben ser. Ya deben poder comunicarse a través de una red. Puede ser. A través de PIP externa. O puede ser. A través de. De IP. De una red de área local. Lo importante es que. Entre ellos dos. Ya exista. Una comunicación. Y lo que viene a hacer. O a llegar. En este caso. Es. Encriptar. Esa comunicación. No es la. Es decir. Crear una red. Como un túnel. Para. Y a través de su túnel. La comunicación. Fluye. De manera. Encriptada. O viaja. De manera. Encriptada. Por lo tanto. Aquí. Yo tengo que poner. La dirección IP. A través del. El cual. Puede. Alcanzar. El nodo 1. En este caso. Es. Yo tengo un dominio. Que es este dominio. Que está acá. Y. He agregado. Un nodo. Que sería el nodo 1. He agregado una. Una entrada. A mi DNS. Para. Que entre ellos dos. Se pueda operar. Y bueno. Aquí. El. IP permitido. Lo voy a hacer. Que es el 1. Es el 1. Que es. El IP del. Nod 1. Y esto es. Por si está detrás. De un. Muro cortafuego. Pero lo puede dejar. Porque. No hay problema. Entonces. Aquí tengo. El primer. El primer. Configurado. Y nos. Falta. La. Llave. Para esto. Tengo que estar aquí. Y voy. A ver. La llave. Pública. De este. Tiene que ser igual. Exactamente igual. O si no. No. Se van a comunicar. Los. Tiro. Cierro. Y. Ya prácticamente. Puedo salir de aquí. Aunque vamos a configurar. El otro. El otro. Ya tenemos aquí. La parte de la. De la interfaz. Vamos a ver. El. El. Digamos. La llave pública. Es. Esta. Que está aquí. ¿Verdad? Entonces. La copiamos. Aquí. Tiene que ser. Exactamente. Igual. Porque. O si no. No. Se van a poder. Comunicar. Los dos. No. Y. Ahora. Vamos. A configurarle. El. Endpoint. Que. Sería. Y. El. Puerto. Que es. El. 51800. De esta manera. Sería suficiente. Para comunicar. Esos. Dos. Nodos. A través. De. Wirecard. Ahora. Vamos. Activarlos. Ambos. Ambas. Interfaces. Las. Vamos a integrar. Activar. Con. System. De. Ejecutando. System. Control. Start. Wirecard. 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 Carcero. Punto. Service. A ver si. Que nos dice. Podemos. es importante ver aquí si es que tenemos algún problema tenemos el PIR interface vamos a decir PIR A Celerar tenemos que tener un nubuloso tener un nubuloso en PIR 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 aquí como pueden ver ahora ya está bien la la configuración de la interfaz es decir está bien no quiere decir que se va a comunicar con el otro nodo aún porque hay que levantar la interfaz en el otro nodo ahora que fue lo que pasó simplemente no agregué el nodo el nodo 2 al DNS del dominio floss.link ahora yo realmente paré el video e hice la parte esta de agregar al DNS no es por ocultar algo no es por sino porque no sé si o es una violación revelar el número IP la dirección IP mejor dicho de de los VPS en estos proveedores yo desde mi punto de vista no creo que existe algún problema en este sentido no obstante por si acaso yo detuve el video y agregue el nodo a la entrada del DNS y luego bueno como pueden ver aquí ya está la interfaz configurada como pueden ver está la interfaz configurada ahora vamos a hacer lo mismo en el nodo 2 que sería y el nombre de la interfaz claro hay que ponerle app y como pueden ver ya ha sido configurada la interfaz para el nodo 2 supuestamente ahora estos nodos se pueden comunicar uno entre otro vamos a hacer un pin a la dirección IP 10.1.1.1 que es el nodo 1 y vemos si se pueden comunicar como pueden ver ya existe comunicación con el nodo 1 y por supuesto debe existir comunicación con el nodo 2 si yo hago un pin 10.1.1.2 se comunica perfectamente y ya hemos configurado WireGuard y esta comunicación entre estos dos PIR o estos dos nodos es encriptada ya puede garantizar que la comunicación es encriptada usando este túnel si quiere pues si quiere una vez que terminó o no quiere seguir usando WireGuard puede ser puede hacerle down a la interfaz y simplemente ya bueno en esta interfaz de red se desactiva ahora sería muy incómodo ejecutar estos comandos que han visto aquí el de wg-quit app nombre de la interfaz cada vez que reinicie su sistema operativo para esto entonces para esto este problema lo podemos resolver resolver usando systemd específicamente el comando systemcontrol yo lo voy a hacer solo en uno de los nodos sería systemcontrol enable wiregar quit arroba y aquí le paso el nombre de la interfaz que quiero activar y hacemos lo mismo en el nodo número 2 y de esta manera una vez que usted reinice el sistema operativo ya se levantan estas dos interfaces de manera automática y así también puede controlar usando systemd las interfaces de red de wiregar bueno comunidad esto es todo esto ha sido todo por hoy espero que les sea útil este video y en un próximo video estaré hablando sobre cómo usar wiregar para conectarnos desde un digamos una máquina de trabajo y así usarla como router y poder salir y acceder a determinado sitio de internet nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y